Un fin de semana negro para la señora Xochitl Galvez, y es que en medio de una reunión fallida, donde se supone que le iba a acompañar la sociedad civil, la Marea Rosa, Claudio X. González y sus acarreados, bueno, recibieron noticias amargas, y es que diferentes panistas a lo largo y ancho del territorio nacional se han empezado a bajar, a abandonar a Xochitl y a sumarse a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. A pesar de esto, le regresaron de nuevo los guiones para que la señora deje de dar discursos de manera improvisada y ni así, en un World Trade Center completamente vacío, en el cual quedó en evidencia el rechazo que le tiene la sociedad civil, pero sobre todo, el cómo, si te peleas con Claudio, pues te la cobran, y te la cobran muy caro. A pesar de ello, intentan resurgir con la estrategia de las encuestas, y es que es tan irrisorio que apenas hace unos días hablábamos de una ventaja de 30 puntos, y hoy Ciro Gómez Leiva sale y publica que ya están a 10. Es decir, por alguna razón, la encuesta habría movido 20 puntos a favor de Xochitl. Pero bueno, vamos a empezar. Esto fue lo que se dio el fin de semana, fue una reunión en la cual estaba la sociedad civil, y Xochitl Galvez, la famosa Marea Rosa, y bueno, estaba muy motivada. Esto es lo que intentaron vender en las redes sociales, ¿no? Un éxito rotundo. ¡Presidencia! 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 Bienvenidas, bienvenidas, por favor, conan sus asientos. Estamos muy contentos, felices, de tener el día de hoy a Xochitl, invitada por la sociedad civil. Bueno, ¿no? Eufóricos todos, muy contentos. Y es que hay una realidad. A pesar de que movieron la estructura, este, a mi punto de vista, es el evento más triste que le he visto a Xochitl. Y es que contrasta el vacío, la ausencia, con esta actitud desesperada de Galvez de intentar mostrar que las cosas van bien, que no se te está hundiendo el barco. Finalmente, sube un video, el cual quiero que veamos, porque esto es lo que nos quiere vender Xochitl. Así como nos vende figuras en inteligencia artificial. Vamos a ver lo que nos quiere vender, el cómo supuestamente se dio la reunión. Y ya vamos a ver una cámara desde atrás, porque este es el clásico. ¿Cómo sabes que no llenaste un evento? Cuando las tomas son generales, ¿no? Hacia el candidato y que se ve un poquito nada más. Cuando hay una toma amplia, es donde, pues, habla sobre la realidad. La esperanza ya cambió de manos. Y esa esperanza nos pertenece a todos nosotros. ¡Sépanlo desde aquí! Este tipo de tomas, ¿no? Se alcanza a ver un poquito de gente por aquí, otro poquito por acá, otro poquito por acá y ya. Pero tiene, ahorita vamos a ver, es de verdad espectacular. Una humillación total. Los de enfrente. Desde hace cinco años tenían su corcholata. No nos hagamos tarudos. Su corcholata quiere ganar antes de competir. Pero no, esto no es una dictadura. Esto es una democracia. Y esa decisión la van a tomar los ciudadanos. Y esto apenas empieza. Bueno. Hay otro videíto más que ya no lo vamos a ver. Lo que sí quiero que notemos es esto, ¿no? El papel en mano. Ya le volvieron a corregir la plana y todo su discurso, ahí lo podemos ver, todo es un guión. Todo guionado, todo leído. Nada, nada fuera que se vaya a salir de lo presupuestado. Porque ya sabemos que si de algún pie cogea la señora Xochiles, pues, de que a veces se le suelta la boca. A veces por no decir siempre. Pero miren, esta es mi toma favorita del evento que se llevó a cabo en el World Trade Center. Échenle un ojo, ¿eh? Es un ridículo total. Vamos a ver. Todo vacío. Todo absoluta y completamente vacío, ¿eh? Aunado a que, bueno, ni siquiera están colocadas sillas extra, nada. La gente es cívico, amigo, es la gente es cívico. La gente es cívico, es la gente es cívico, es la gente es cívica, sociedad es cívica, poder, ciudadano, la vista de la política también. Que es raro, que es gente allá. Muy bien. Bueno, miren, ¿quién reapareció por acá? Este señor que vemos de naranja, pues, es precisamente Claudio X González. Y vemos como, pues, ni siquiera la gente se le acerca a Claudio, ¿no? Es decir, está, está venido abajo la candidatura, la candidata, el mismo Claudio. Ese es el ridículo total. Y es que mientras se daba todo esto, la doctora Claudia Sheinbaum sumó a panistas. Y van a decir ustedes, no, pero es que no hay que sumar indeseables. Bueno, hay estados complicados, hay estados claves, como lo van a hacer, creo yo, Guanajuato, Jalisco y Yucatán. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son estados que son gobernados actualmente por la oposición. Estados que sienten ellos que están, entre comillas, que van a retener, ¿no? Y estos son el verdadero reto, ¿no? Claro que un reto es poder refrendar las gubernaturas que se tienen. Aunque vamos a ser sinceros, Veracruz se nota muy probable que gane Morena, candidato que sea. Tabasco, un poco más de lo mismo, va a ser el que elija el pueblo, va a ganar Morena. La Ciudad de México, aunque está más competida, yo lo veo un poco más abierto a favor de Morena. Pero lo que son esos tres estados, hay que sumar, hay que sumar, y si del otro lado es donde están los puntos, hay que empezar a acercarse. Y es que Rommel Pacheco, uno de los miembros de Acción Nacional, le da la espalda a Xochitl Galvez y brinca al barco de la corcholata ganadora, brinca al barco de Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, que sea un panista, y claro que hay videos y fotos donde celebraban decisiones del pan, es lógico, es normal, es natural. Ahora, le están quitando a Yucatán, Rommel tenía cerca de un 20%. Es decir, la gente conoce y respalda al señor, nos caiga bien o nos caiga mal, con lo cual sí es un importante activo. Vamos a ver lo que subió la doctora Claudia. Hola amigos, soy Rommel Pacheco y me sumo a este gran proyecto que estoy seguro que seguirá ayudando al que más lo necesita. Apoyemos. Yo apoyo al movimiento de la Cuarta T porque va a apoyar mucho al deporte y vamos bien. La Cuarta Transformación va porque es tiempo de seguir fortaleciendo el lema de nuestro presidente, por México, primero los pobres. La Fuerza de Colima y la Fuerza de México es la Cuarta Transformación. Viva la Cuarta Transformación. Viva Fuerza por México. Porque el futuro es verde, la transformación tiene que ver con el cambio climático, con el cuidado de las próximas generaciones, el tema de equidad medioambiental. Por eso vamos con todo, por el proyecto de la transformación, por México. Desde que está la Cuarta Transformación, la corrupción en el puerto ha cambiado y el puerto se ha desarrollado y hoy tenemos un puerto más próspero y con un futuro mucho mejor y más productivo para la industria en México. Así estuvo el fin de semana la doctora Claudia y miren, hubo varias para que veamos el contraste, ¿no? Ahí está Mario Delgado junto con Claudia. Mira, vamos a verlo así. Nada que ver, ¿no? El dirigente acompañando a la candidata, cosa que no hemos visto de Marco Cortés, aunque bueno, salió fúrico a recriminarle a Romel Pacheco. Pero bueno, pues ¿cómo vas a respaldar una candidatura que ni siquiera tu dirigente partidista apoya? En fin, ahí vemos a Mario Delgado, el dirigente del partido, con Claudia en un auditorio repleto, ¿no? Está, pues sí. Este tipo de tomas son las que vale la pena hacer para ver una realidad, ¿no? Cuando una toma así se ve vacío, bueno, habla mucho de cómo van las cosas. Esa toma se ve todo completamente tapado. Y publica también Mario Delgado una foto que me pareció bastante curiosa, el fin de semana, y es esta. Visitaron en el mismo lugar, me gustó como la tituló. Ahí está el presidente López Obrador, en la elección, en la jornada electoral pasada, junto con Mario Delgado. Y ahí está la doctora Claudia Sheinbaum. Y pone, mismo lugar, mismo objetivo. 2017-2023. En medio de esto, ya por último, le decía yo que sale Ciro Gómez Leiva, quien ahora intenta, vamos a decirlo así, cubrir, pues ya el golpe que le dio a Xochitl Galvez, luego de que la semana pasada prácticamente dijera que era, pues una candidatura estaba acabada, ¿no? Bueno, hoy publica nuevas encuestas de México Elige, y bueno, ya las chayotearon. Y bueno, ahí sale, perdón, Claudia Sheinbaum con 50.9, Xochitl Galvez con 40.1. Es decir, en esta encuesta tiene 10%, pero lo más importante no es eso, es lo que sigue. Samuel García, 2.7. Es decir, al que le cargaron más la mano aquí fue a Samuel García. No, hombre, está acabado. No, 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 bájala. Luego del tema de Tesla, pues vamos a ver. Verástegui casi empatado con Samuel García, es lo que dice México Elige, y Ulises Ruiz, candidato independiente, 1.2%. Con lo cual, pues vemos, este es el panorama electoral que según Ciro ha cambiado, ¿no? De la semana pasada, de una Xochitl con 20 puntos, una doctora Claudia con 50, y Samuel García peleándose el segundo puesto, a un Samuel desbaratado, caído, venido a menos, y ya Xochitl respirándole en el cuello a Claudia. Solitos, solitos se engañan. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes, y nos vemos en la próxima.